Muy buenas tardes amigos, les saluda su amigo Logan y les traigo otro capítulo más de Resident Evil 4 Sería la parte 32 Así que querían saber que tal me pasaba en la parte de acá del camión Si me mataban o no me mataban, pues vamos a ver ¿Qué tal me va? ¡Hala! Ahí está el camión ¡Toma! 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 ¡No! ¡Pum! Lo reventamos ahí al camión ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cargando Parece que Ashley se chocó Así que vamos a ir con cuidado, vamos a investigar bien la zona Nada por aquí, nada por acá Y a la gente le está gustando, piola, los capítulos de Resident Evil 4 Ya falta poco para sacar historia ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¿Qué lugar es este? Bien 5.000 pesetas A ver ¿Qué más hay por acá? Granada incendiaria Muy bien Son musiquitas para grabar Ahí está el buhonero, ya lo vi ¡Uy! ¿Qué es esto? Mmm, del juicio Una gema del juicio Tengo para trucar A ver, voy a fijarme ¡Bienvenido! A ver, a ver, a ver No, no tengo nada Piedra verde del juicio Ah, no vendo A ver Arma antidisturbio Rifles hemotemático No, no me alcanza Especial 80.000 No hay nada por acá Castigadora No, no hay nada Ok, volveré en cualquier momento Vamos por acá Está chévere el juego, la verdad Ya quiero jugar el 1, el 1, el 2, el 3 ¡Uy! Perhaps you can resist But You cannot Usurvey Now Come to me Ashley ¡Ashley! ¡Ashley! Ya ha empezado Fin del capitulo Muy bien Aita 0 muertes y 0 continues Vamos muy bien Estamos en la racha de 0 muertes y 0 continues Así que continuemos Vamos a grabar acá por si acaso Parece que Tengo que volver a rescatar a Ashley Otra vez que se la acaba de llevar Osmund Sadler Que es el dueño de esa secta A ver que hay algo por aquí Uy que es eso que brilla Bien 5000 más Nada por aquí Nada por acá Que es esto documento Nuestro plan Bla 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 Nada por aquí Así que continuemos La travesía de Resident Evil 4 La misión es Rescatar a Ashley Graham La hija del presidente de los Estados Unidos De Norteamérica Uy La hija del presidente de los Estados Unidos Ya se ve 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 Por ahora Cargando Ok Sigamos A ver Como es esta parte Balas de escopeta Vamos bien ¿Cuánto vamos de grabación? 5 minutos 47 segundos Va bien Va bien Uy Toma por tu carroña Bien A ver ¿Quién está por ahí? Toma Oh que recio No se muere Bien 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 Una recargada de risa Mejor Que bacán Como suena Bien Curita Y balas de TMP A ver ¿Qué más tengo que hacer? Vamos a recargar esto Ahí está A ver ¿Quién está por acá? ¡Hola! ¡Estoy con sus flechas! Bien 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 Payasazo ¿Vos por acá? ¡Te voy a matar! ¡Hola! Si queda miedo Esas voces ¡Más! ¡No! ¡Pero que transformes! Bien 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 Le volé la cabeza A la plaga ¿Qué? ¿Más balas de TMP? ¿Hay que ir por acá? Está chévere el juego La verdad Me gusta bastante Granada cegadora Y Moneditas Pensé que se podía romper Así que Si les gustan los juegos retro Como The Play Super Super Nintendo Play 1 Play 2 Etc Y no estás suscrito Y no estás suscrito a este canal Puedes suscribirte Yo juego Juego retro Subo un capítulo diario O un video diario Mejor dicho Si te gusta lo que hago Puedes suscribirte Nadie te obliga Puedes seguirme en Twitter Dale like a la página de Facebook Que están ahí en la descripción Del video Para estar en contacto conmigo También puedes seguirme en mi página de Twitch TV Para hacer live stream ahí E interactuar con ustedes E interactuar con ustedes También está ahí la página de Facebook El Twitter Repitiéndoles otra vez Para que no se olviden A ver Vamos a llegar ahí Voy a dejar todo listo Para acabar este capítulo Acá Descansar Y ya mañana subiré El siguiente capítulo Puede ser de Silent Hill O de The Resident Evil Espero se hayan divertido Hayan gozado Y han pasado un buen momento Agradable Aprendiendo cómo ha pasado Resident Evil 4 De repente hay maneras Que ustedes nunca le han pasado Y acá les enseño cómo Así como lo maté a Salazar Con bazooka Etc También les enseñaré Cómo matar a A Krauser También Así que eso sería todo Se despide Gracias por haberme acompañado Fue su amigo Logan Hasta luego